Hola, en este video vamos a aprender la diferencia del sonido de la A y la U y estoy hablando solamente de estos ejemplos porque la A tiene más de un sonido en inglés y también la U tiene más de un sonido en inglés. Así que aquí vamos a aprender los diferentes sonidos en estos ejemplos para que se den cuenta que la U tiene un sonido y la A tiene otro sonido. Empecemos con el primer ejemplo, bat. Bat es un bate de béisbol, béisbol bat y también es murciélago. Bat se dice murciélago y se dan cuenta en la pronunciación les pongo con una, la A, lo que está en rojo es una A y lo que está en negro es una E porque el sonido de bat es entre A y E. El sonido de la A en estos ejemplos es entre A y E. Es más A que E. Bat, bat. Y luego tenemos butt que es pero. Butt con una T significa pero. Butt, dense cuenta, ese es el sonido que hacemos con la boca del estómago y la garganta. Butt, butt, butt. Y luego tenemos el otro ejemplo, butt con dos T's. Butt con una T y butt con dos T suenan igual. Butt con dos T significa trasero o colilla o culata. Al trasero de una persona se le puede decir butt. Butt. Hay muchas otras formas de decirle pero a los niños, por ejemplo, se refieren al trasero de las personas como butt. Luego tenemos cigarette butt, colilla de cigarro. O por ejemplo, la culata de un rifle es un rifle butt. Butt. Ok, sigamos con más ejemplos. Aquí tenemos cat, gato. Entre A y E el sonido, dense cuenta, cat. Y luego tenemos cut, cortar. Cut. Ese sonido otra vez se hace con la boca del estómago y la garganta. Ese sonido es difícil porque ese sonido en español no lo tenemos. Y luego tenemos mat, tapete. Mat, entre A y E. Y luego tenemos mutt. Mutt con dos T es un perro corriente. Un perro que es de más de una raza. Digamos que si es un chihuahua cruzado con un salchicha, eso es un mutt. Es un perro que es de más de una raza. Es un perro corriente. Mutt. Sigamos con más ejemplos. Hat. Sombrero. Entre E y A, la H suena como una J en español. Hat. Y luego tenemos hut, choza. Y luego tenemos pat, que es una palmadita. Si te doy palmadas en la espalda, I am patting your back. Y luego putt es un golpe suave cuando juegas golf y la pelota ya está cerquita del hoyo. Luego usas un putter para pegarle suave a la pelota y que la pelota entre al hoyo. Putt. Es un golpe suave que le das a una pelota de golf para que entre al hoyo cuando la pelota ya está cerca del hoyo. Y luego les puse la palabra putt. P-U-T. Esa palabra, la U ahí suena a U. A putt. Dense cuenta que por alguna razón esa palabra suena putt. ¿Por qué? ¿Quién sabe? En inglés, todo lo que tienen que hacer, yo lo que les recomiendo es que memoricen los sonidos de las palabras. Cuando las miren, traten de asegurarse que saben cómo se pronuncian y después de eso se lo memorizan porque el inglés está muy loco. Es muy difícil de escribir y saber, tienes que memorizarte la pronunciación de las palabras. De otra manera, estás perdido porque como se escriben no tiene mucho sentido. Sigamos con más ejemplos. Aquí tengo mast, que es el mastil. Mastil, el palo de un barco, donde amarras las velas, los barcos que tienen velas tienen mastils, esos palos donde amarras las velas de los barcos. Y luego abajo el siguiente ejemplo dice must. Eso es deber, estar obligado a, must. Ya les hice otro video donde les explico lo que significa must, así que mírenlo por favor y suscríbanse a mi canal. Si tienen preguntas, déjenme un comentario y yo les contesto en cuanto pueda. Gracias.